Muy buen día y bienvenido a tu clase número 22 de Aprendiendo Inglés Fácil con José Oñate. Hoy empezamos con los vocabularios. El día de hoy, frutas. Aquí hay algunas recomendaciones para que puedas aprender de la mejor manera estos tipos de vocabularios que vamos a ver en estas próximas clases. Van a ser más o menos, van a ser algunas 4 o 5 clases de vocabulario para no tener la necesidad de siempre dar tanto vocabulario cada vez que demos una clase. ¿Ok? Empezamos. Primero las voy a decir en inglés, luego les voy a dar el significado en español y tú trata de practicar y repetir en tu casa. Apple. Avocado. Banana. Blackberry. Cherry. Bueno, y aquí está el significado. Apple. Manzana. Avocado. Aguacate. Banana. Significa banana. Blackberry. Uva. Cherry. Cereza. Continuamos. Coconut. Grape. Guava. Lemon. Tangerine. Calcanal. Coco. Grape. Uva. Guava. Guayaba. Lemon. Limón. Tangerine. Mandarina. Seguimos. Mango. Melon. Orange. Passion fruit. Y peach. Peach. Recuerda que tienes que repetir conmigo tanto solo en inglés como tanto en inglés y español. Así se te queda mucho más fácil el vocabulario. ¿Ok? Mango. Significa mango. Melon. Orange. Significa naranja. Melon. También significa melón. Passion fruit. Maracuyá. Peach. Significa melocotón. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con nuestro siguiente grupo de frutas. Pear. Pineapple. Plum. Raisin. Y sauce up. Y sus significados son los siguientes. Pear. Pera. Pineapple. Piña. Plum. Ciruela. Raisin. Uvas pasas. Y sauce up. Guanabara. Muy bien. Y nuestro último grupo de frutas son los siguientes. Strawberry. Tamarín. Y watermelon. Strawberry significa fresa, tamarín, tamarindo. Watermelon. Significa patilla o sandía. Dependiendo de tu región. Entonces, así hemos llegado al final de esta clase. Ya sabes, si te gustan mis clases, dale like y compartir. Muchísimas gracias. Y te voy a dar la página de la red social. Así me encuentras en la página de mi red social. ¿Ok? Aprendiendo inglés fácil con José Oñate. Muy bien. Ya sabes, comenta y suscríbete. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.